... Buenas tardes a todos. Vamos a proceder a celebrar el último pleno del año del 29 de diciembre de 2015. El primer... ...Castillo, antes de proceder a la toma de posesión, os voy a pedir, por favor, que nos pongamos de pie para tener un minuto de sesión en memoria del compañero fallecido. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, siguiendo el reglamento de funcionamiento de las entidades locales... ...en caso de fallecimiento de un concejal, prevé que el pleno deberá tomar conocimiento y remeterá a continuación un certificado de la Junta Electoral de zona. Por lo tanto, lo que nos damos cuenta es de que, primero, tomamos conmocimiento del fallecimiento de nuestro compañero... ...y, segundo, la secretaria procederá a pedir las credenciales de José Francisco Arozamena, que es el cliente de la lista de Castro Verde, ...al objeto que pueda tomar posesión de su cargo, tanto que como la documentación esté disponible, así que, sin más, tomamos cuenta del fallecimiento... ...y pasamos a los siguientes puntos del tema. Gracias. Sí, con el pleno, punto número 2, aprobación de tarifas del servicio de taxi para el distrito 2016. Y la palabra, por favor, de Castro Verde, Eduardo Amor. Hola, buenas tardes a todos. Este punto, al igual que el ejercicio anterior, hay una propuesta de la Asociación de Taxistas, que consiste en mantener las tarifas actuales... ...y el procedimiento para la aprobación, según está en el reglamento municipal, es que hagan una propuesta al ayuntamiento. Esta se remita a la Asociación de Consumidores y que den su visto bueno en 15 días. Este procedimiento ya se ha hecho, después se lleva a una comisión informativa y viene al pleno. O sea, y se trata de mantener las tarifas. Entonces, si ya hace un año ya dimos por buenas las mismas, que fue de 2014 a 2015, pues ahora tendemos que estamos de acuerdo, ...así como la Asociación de Consumidores, de mantener los precios. Y eso es lo que se trae a votación. Gracias. Partido Popular. Buenas tardes. Bueno, simplemente recalcar lo que ha dicho Eduardo. Estamos totalmente de acuerdo. Ya nos posicionamos y votamos favorablemente en la comisión y, por tanto, lo haremos aquí en el pleno también. Muchas gracias. Partido Regionalista. Por lo mismo, desde el Partido PRC, perdón, vamos a estar a votar a favor de la aprobación de las tarifas, porque vemos que no hay ninguna incongruencia y vemos que es favorable para todos los aspectos y todas las partes y, por lo cual, no tenemos ninguna objeción. Muchas gracias. Partido Socialista. Buenas tardes. El Grupo Municipal Socialista quiere, en primer lugar, agradecer a la Asociación de Teletaxi su sensibilidad y sensatez a la hora de promover estas tasas o esta propuesta de subida de tasas, que, como bien se ha dicho, ha cumplido todos los trámites, todos los requisitos y mantiene las mismas en los mismos niveles que el año anterior, por lo cual vamos a votar favorablemente. Buenas tardes. El Grupo Más Castro, estamos de acuerdo, es un acuerdo de los tasistas, no hay más que decir, en comisiones pronunciamos que sí y también que sí. Muy bien. Creo que no ha lugar a un segundo turno de intervenciones, pero si alguno quiere llevarme la contraria. Muy bien, pues muchas gracias. Pasamos al punto número 3. No, 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 no. Ah, perdón. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Unanimidad. El punto número 3, expediente de aplicación de modificación operada por la ley de modificación de la ley Taltaltar de Coordinación de Policía en local de Cantabria, lo vamos a dejar encima de la mesa, porque a la vista de la lectura participada y compartida con la secretaria, hemos visto que en lo que es la relación de puestos de trabajo hay una incongruencia y, por lo tanto, aunque esté dictaminada y aunque estaba dictaminada, también pendiente de ese informe de la secretaria, creemos que debemos esperar a un próximo pleno para aprobarla. Así que he retirado ese punto. Pasamos al siguiente punto, que es el número 4, que es la aprobación. Aprobación inicial. Retiro por aclarar que se vota cuando se deja un punto sobre la mesa, pero si se retira, lo retira directamente el alcalde. Bueno. Gracias. Número 4, punto número 4, aprobación inicial del reglamento orgánico del Consejo Sectorial Municipal de Promoción Económica y Empleo. El Partido Socialista. Sí, buenas tardes. Se trae aquí para su aprobación inicial el reglamento orgánico del Consejo Sectorial Municipal de Promoción Económica y Empleo, tras haber sido dictaminado en comisión informativa y haber dado participación en su redacción a todos los partidos políticos que conformamos la corporación municipal. Quería primeramente explicar cuál es el cometido de este Consejo para aclararlo a lo máximo posible a la ciudadanía. Se trata de un órgano de participación ciudadana que se crea para trabajar de forma conjunta en la definición de las políticas más adecuadas para atender el problema del desempleo en nuestro municipio. El paro es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y nuestra, como representantes suyos que somos. Para la creación de este Consejo se ha buscado por ello el máximo consenso de todas las fuerzas políticas que esperamos quede refrendado hoy con la aprobación de su reglamento orgánico. El Consejo de Promoción Económica y Empleo busca actuar en la reactivación económica de nuestro municipio, considerando que esta es la base en la que se debe sustentar el desarrollo local y con él la generación de nuevos puestos de trabajo estable. Se trata de involucrar en un mismo foro de debate y de trabajo a los agentes políticos a todos los niveles, juntas vecinales, ayuntamiento, gobierno regional e incluso nacional, a los técnicos municipales y a representantes de aquellos colectivos relacionados con la promoción económica y el empleo en nuestro municipio. Empresarios, sindicatos, desempleados, asociaciones, centros educativos, entidades financieras, etc. Va a existir una comunicación bidireccional entre este pleno municipal, donde se toman las decisiones políticas, y el Consejo Sectorial, en el que van a trabajar y proponer medidas para impulsar y fomentar el desarrollo local y la creación de empleo. Castrudiales necesita que empecemos a trabajar juntos por el bien y el interés general, lo cual va a redundar en beneficios para todos. Con la creación de este Consejo se pretende, a su vez, fomentar el diálogo social y la asociatividad de los diversos agentes sociales, debiendo a las personas que formen parte de este Consejo ostentar una representatividad de un determinado colectivo para defender tanto sus intereses como proponer líneas de actuación propias o conjuntas con otros colectivos. ¿Qué quiere decir esto? Que el tejido social de Castrudiales se tiene que desarrollar y coger fuerza, y que ese tejido social va a tener un foro donde trabajar de la mano con sus políticos para acabar desarrollando propuestas que vengan a este pleno municipal. Así, las decisiones políticas vendrán respaldadas por un trabajo previo con los agentes sociales implicados, cuyo objetivo ha de ser fomentar el desarrollo de las actividades ya implantadas en el municipio y la apertura hacia nuevas actividades en todos los sectores productivos, primario con agricultura, ganadería, pesca y sector forestal, secundario con la industria y el tercero o sector servicios, disponiendo de Castrudiales potencial para desarrollar todos ellos. Así que solicito el apoyo para este reglamento urbánico. Gracias. Partido Castruberde. Hola, buenas tardes. Bueno, obviamente aquí se unen dos preocupaciones o retos que todos compartimos, que son la participación ciudadana y el empleo, que entiendo que todos nuestros programas electorales intentamos potenciar, bueno, luchar contra el desempleo y fomentar la participación. El desempleo, claramente, es uno de los mayores dramas que sufre actualmente nuestra sociedad, en todo el país, y Castro no es una excepción a este aspecto. Y también es una realidad, por todos conocidos, que la solución a este problema es compleja y no está en manos de un único agente social. Necesitamos una actuación conjunta, porque el empleo emana del sector productivo, del sector servicios, del turismo, del comercio, en este caso, en Castro especialmente, y también de las administraciones que debemos apoyar e impulsar la promoción económica y, por tanto, el trabajo como derecho para la gente. Pero ninguno podemos actuar por separado o solos, porque necesitamos una acción coordinada y con este espíritu yo creo que nace el Consejo, que esperamos que cumpla todas esas expectativas, que son muchas. Bueno, y también de señalar que este Consejo es una de las iniciativas que se suman a otras que este equipo de Gobierno está intentando impulsar para fomentar la participación en diferentes frentes. Se ha creado también el Consejo Sectorial de Juntas Vecinales para dar voz a los vecinos de estas pedanías a través de sus alcaldes pedáneos. También se está trabajando para crear el Consejo Sectorial de Festejos como forma de dar voz también a los diferentes sectores, asociaciones, colectivos, peñas, en este tema. Y, bueno, pues el empleo sería una tercera iniciativa y que seguro que podremos complementar en el futuro con otras que puedan ser necesarias. Pues esperemos que tenga el apoyo de todos. Gracias. Partido Regionalista. Perdón, Partido Popular. Sí, buenas tardes. Bueno, pues desde el Partido Popular, en la comisión que se vino a dictaminar este Consejo Sectorial, nos sostuvimos porque no estábamos de acuerdo en algunos de los puntos de este abultado Consejo y estos abultados puntos que tiene, hemos visto que se han corregido, si nuestras consideraciones se han tenido en cuenta, por lo tanto, el voto del Partido Popular va a ser de apoyo, de apoyo a esta creación del Consejo de Promoción Económica y Empleo. Desde luego, como dice Elena, este equipo de gobierno sí está fomentando la creación de consejos sectoriales en muchas áreas. Esperemos que cumplan el fin para el que nacen. Es una pena porque anteriormente en nuestra ciudad ya hemos visto que también se crearon una serie de consejos que no pudieron terminar con el fin que estaban, con el que habían nacido. Pero desde el Partido Popular, aun creyendo que va a ser algo complejo porque hay muchas partes implicadas, pero bueno, es un órgano consultivo en el que todas las ideas de todos los agentes implicados en la creación de empleo serán bienvenidas. No nos olvidemos que los que realmente crean empleo son las pequeñas y medianas empresas y, por supuesto, las grandes, no el Ayuntamiento. Pero si desde el Ayuntamiento se puede tomar alguna medida al respecto, pues desde luego el Partido Popular lo apoyará. Siempre que estemos, bueno, pues todos de acuerdo y todas las opiniones de las partes implicadas vayan en ese fin. Así que daremos nuestro apoyo y nuestro voto favorable a esta creación y esperemos que cumpla el fin para el que nace. Muchas gracias. Partido Regionalista. Desde el Partido Regionalista, al igual que comenta la compañera del Grupo Municipal del Partido Popular, mostramos que estábamos conformes con esta iniciativa, que entendíamos que era interesante, y igualmente nos abstuvimos pendientes de que se procedería a efectuar las correcciones como así se han efectuado. Tal y como decimos, al PRC le preocupa, por supuesto, uno de los problemas fundamentales que existe no solo en nuestro municipio, sino a nivel nacional, que es el paro, y cualquier instrumento que por parte del equipo de gobierno se intente viabilizar para erradicar o fomentar el paro y fomentar el empleo, por supuesto, que va a tener nuestra mano. Hace falta la participación, y en este caso se pretende dar voz no solo a los miembros de la corporación, sino a los diferentes agentes que pueden tener mucha información o pueden tener muy buenas ideas, es decir, muchos más ojos pueden dar una solución mucho más plena para solucionar realmente este problema, y por lo tanto nosotros vamos a estar a favor. Es decir, que en este caso, lo mismo que se ha hecho el Consejo de Festejos, o han existido otros consejos, vamos, o por lo menos por parte del Partido Regionalista, nuestra participación va a ser activa, vamos a querer también ser protagonistas para que este Consejo no sea papel mojado y si se puedan dar realmente propuestas que sean importantes o relevantes para erradicar lo que es el problema del paro. Vais a tener nuestro voto a favor, y no solo el voto a favor, sino nuestra participación activa en todas aquellas comisiones de trabajo que se vayan a impulsar para poder realizar aquellas ideas o propuestas que puedan ayudar a la Concejalía a solucionar esta ala que tenemos. Muchas gracias. Grupo Más Castro. Bueno, nosotros, el Grupo Más Castro, en la comisión ya le votamos a favor, nos parece una idea buena, pues un consejo nuevo, como se ha dicho, esperemos que tenga, yo creo que más éxito que ha precedido de juntas vecinales, porque parece que no funciona, el de juntas vecinales es el 100%, esperemos que este sí, el otro también le votamos a favor, como bien te he dicho, lo vamos a apoyar, esperamos que esto sirva para crear empleo, si aquí están todos los ámbitos políticos y sociales, creo que es una buena idea, hay mucha gente, mucha participación, así lo has empezado desde el primer día, has contado con nuestra confianza y seguirás contando y participando. Muchas gracias. El segundo turno de intervención es necesario. Sí, bueno, primero agradecer el apoyo, que se va a indicar que se va a trabajar para que esto funcione, porque es necesario para el municipio, y explicarle a la ciudadanía que un poco el procedimiento administrativo que va a seguir este reglamento orgánico, va a ser que tras su aprobación en el Pleno Municipal, se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria y estará sometido durante un plazo de 30 días a información pública para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias al texto aprobado toda la ciudadanía. Tras este periodo, y una vez resueltas las alegaciones, se procederá a su aprobación definitiva. La intención es que este Consejo empiece a funcionar el segundo trimestre del año 2016 y sirva también como un instrumento importante para la elaboración del Plan Estratégico del Municipio, el cual pretende ser elaborado también a lo largo del próximo año y se apoyará en la participación ciudadana y, por supuesto, también en el consenso entre todas las fuerzas políticas de esta Corporación Municipal. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Entonces, procedemos a la votación del punto. ¿Votos a favor de la aprobación inicial del reglamento? ¿Unanimidad también? Entonces, ya pasamos a la última parte del pleno, que es control y fiscalización, el cual, el punto 5, es la aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 24 de noviembre de 2015. Si tenéis alguna observación, corrección que hacer al acta, pues, os escuchamos, especialmente la secretaria os escuchará. Bueno, pues sí, sí, no hay ninguna, pues damos por aprobado el acta de la sesión anterior. El número 6, el punto número 6, es el punto de acción de cuentas del decreto de la Alcaldía. Decreto de la Alcaldía, que habéis tenido de alguna forma posibilidad de revisarlos. y tenéis algún comentario, alguno, alguna pregunta. Bueno, pues tampoco. Así que pasamos al siguiente punto, que sería el punto de las mociones. Tenemos, hemos recibido la moción del Grupo Popular, y por lo tanto, bueno, se trata del relevo del anterior alcalde, concejal Iván González, y por lo tanto, lo primero que tenemos que votar es si estamos de acuerdo en introducirlo en esta sesión como punto de urgencia o no. Así que os pido votos a favor de que sea considerado este punto en el Pleno de hoy. Pues también es así. Entonces le paso la palabra al Grupo Popular para que exponga la moción. Sí, bueno, pues en primer lugar, dar las gracias por aceptar esta moción urgente en el orden del día del Pleno de hoy. Realmente, es simplemente dar a conocer que, bueno, como todos sabéis, el día 23, el concejal anterior, concejal Iván González Barquín, presentó su renuncia como tal en este ayuntamiento y, bueno, pues debe ser trasladado al Pleno, pues como ha sido en el punto primero, por el fallecimiento del otro concejal Garita Celaya y no ha podido ser porque, bueno, el orden del día ya se había convocado incluso por dos veces, se había modificado. Entonces, para que el Grupo Municipal Popular pudiera no estar, porque es lo que le iba a ocurrir, dos meses un poco desorganizado y sin un concejal, pues bueno, por la simple organización del Grupo Municipal, pues lo que venimos a exponer es realmente que se dé cuenta a este Pleno de esa renuncia que ya ha sido registrada previamente por el concejal Iván González Barquín y que se comunique este acuerdo a la Junta Electoral Central para que remita las credenciales del siguiente en la lista que sería el sexto concejal, Eichol, Zuazo, Bernáez para poder, bueno, pues que el Grupo Municipal Popular pueda estar otra vez con los cinco concejales que le corresponden. Entonces, esto es un mero trámite y así nos ha asesorado también la Secretaría Municipal para hacerlo pues a la mayor brevedad posible y esto es simplemente lo que, de lo que se compone esta moción. Gracias. ¿Un comentario por parte de los grupos? Sí, bueno, a mí me gustaría preguntar a la Secretaría si al tratarse de una moción si hay que votarla porque normalmente en esta serie de puntos se da cuenta el Pleno, toma razón de ello y no hay que votarlo pero hacer una moción es un caso atípico. Sí, pero bueno, básicamente el Pleno lo que acuerda es tomar conocimiento de la renuncia, no aprueba nada. Toma conocimiento y lo que se acuerda es lo mismo que se ha explicado en el punto anterior que se remita a la Junta Electoral Central para que se expida la credencial del siguiente de la lista que en este caso es Aichol Suaz. Vale, no hay más preguntas por nuestra parte. Por tanto, entiendo que no hay que votar pero de cualquier forma algún comentario para otro grupo. Bien, pues entonces nos vamos por enterados y continúa la Secretaría con los trámites correspondientes para que cuanto antes pueda tomar posesión el siguiente en la lista del Grupo Popular. Y ya llegamos al punto 97 rogos y preguntas si alguno tiene algo que decir por parte de los concejales. Adelante, Demetri. Quería preguntarle al señor alcalde si nos podía informar si se iba a pagar o se ha pagado las subvenciones pendientes a las cuatro juntas vecinales porque estamos hoy a 29 y lo que se decía es que se acaba en este caso el plazo mañana porque el Ayuntamiento el día 31 no trabaja. Si nos puede decir o informar algo de esto. Yo creo que te puedo contestar de dos formas. Primero, si se van a aprobar las subvenciones y segundo, si se van a pagar. La primera pregunta si se van a aprobar las subvenciones que somos conscientes que tiene que aprobarse antes del 31 de diciembre está en manos del interventor que en este momento no tiene contestación porque eso lo he preguntado antes de entrar al pleno pero que lo ha prometido mañana o más tarde. Por lo tanto, cumpliremos con esa parte. Y sobre si se va a pagar o no, pues supongo que no porque existiendo medidas cautelares pues aunque se reconozca lo más probable es que no se pague. Si quiere el interventor aclarar algo más. Pues no, porque la explicación ha sido la que se deduce de la situación actual. Entonces, yo hasta mañana no tendré completado el informe de situación y la opinión con respecto a la pregunta que se ha formulado. Y antes de que tenga el informe firmado pues no voy a hacer ninguna manifestación anticipadamente. Pero concluyo que la explicación que ha dado el alcalde es la que debe darse hasta el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Por parte, una pregunta más por parte de los concejales. ¿El partido de los señores del público alguna pregunta? Adelante. Gracias, güey. Gracias, güey. ¿De dónde hago eso? Sí, demigra. estarán el fallecimiento del compañero Innoquerino. La antigua empresa, por cierto, explicó la rocota, que fue vendida siempre a la gente y hace parte de los bienes. Solo quiero un punto. Según que esto es muy importante, para mí, el pasado día 22, fui invitada por el jefe de la Policía Municipal, el señor Domingo Larrado. No es la primera vez que el mencionado agente de la autoridad falta la verdad. El 9 de octubre de 2007, fui sacada a la fuerza del salón de planes, el pleno se había suscrito, el equipo de gobierno había abandonado el pleno, dentro de los que estábamos comentábamos lo sucesivo. no hice nada que no estuvieran haciendo los demás cuando me dijeron que tenía que salir pregunté de lo que si en respuesta hay miramientos me expulsaron del salón y me denunciaron por desacato a la autoridad se realizó un juicio por desacato a la autoridad fuese abogado, fui a su empato pero el libro y el acto donde se podía constatar que el absurdo de la falsosa exclusión no se presentó a la autoridad luego verifiquen lo que expongo y llamen al órbito al señor don Domingo Plata por favor y tercero les recuerdo a todos ellos y a ustedes que sigo esperando la inspección in situ del edificio el patro de luz que son necos al barrio el edificio en la calle no es una rehabilitación sino es obra nueva por lo que el mismo constituye un delito urbanístico muchísimas gracias gracias Eva bueno creo que has pedido tres cosas fundamentalmente una que es fotocopia de un contrato supongo que es escrito lo presentarás también en el registro si no lo has presentado ya para que podamos hacer las averiguaciones correspondientes segundo respecto a a lo que hablaste de tu conversación con el policía municipal poco podemos decir no tenemos testigos albo entender que será así pero al fin y al cabo es una percepción tuya o de él o de ambos porque supongo que no habrá testigos y sobre todo será difícil demostrar bien en su momento si te expulsaron del premio supongo que la responsabilidad esa debíamos pedir al alcalde que en su momento es el terfuso bueno recogimos recogimos tu recogimos recogimos tu petición pero no te aseguro que la vayamos a seguir en cuanto a que vamos a perseguir la actual la 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 posible ofensa que tú has recibido por parte de ese policía en la medida que no tenemos testigos ni posibilidad de verificarlo respecto al último punto respecto a la inspección en situ que ya lo has pedido otras veces sabes que es un proceso urbanístico complicado lejano en el tiempo y que no es fácil encontrar la documentación que tú nos pides para verificar si hubo o no hubo usurpación de terreno a tu de tu patrimonio o no y de cualquier forma la verificación en situ tendrá que ser antecedida con una investigación urbanística para que cuando vayan allí sepan lo que tienen que ver o que medir o que observar transformar tus peticiones no caen en saco roto y te aseguro que tengo todas las que tú has hecho en este pleno así que muchas gracias y te contestaremos oportunamente a todo que ustedes hagan la que tiene investigación. No sé los medios que tiene, no sé cómo lo pueden hacer. Bueno, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta por parte del público? Pues si no es así, podemos dar por terminado este pleno. Muchas gracias a todos y buenas tardes y feliz año también. Gracias.